Hago este video para dar a conocer que el día de hoy, después de encontrar un crematorio clandestino aquí de Pesqueira a San Miguel, las autoridades nos han abandonado. Mi custodia personal, que siempre debería de estar conmigo, se ha retirado por órdenes de gobierno. Les han dado la orden de que se retiraran del lugar, ya que nos metimos a una propiedad privada para ellos, una propiedad que tenía candados, cuando no es así, nosotros no quebramos ningún candado, no interrumpimos ningún lugar, entramos con el consentimiento de la persona que está encargada de ese lugar, que tampoco es el propietario, pero está encargado del lugar. Ellos nos dieron permiso de entrar a ese lugar a buscar a esas personas que nos estaban refiriendo. Cuando traíamos el informante con nosotros, que nos dijo que ahí podíamos encontrar la persona, miró cuando echaron al menos 10 personas y les prendieron fuego y él logró escapar. Y gracias a esta persona que logró escapar, pudimos localizar este crematorio con al menos 10 personas, pero con la consecuencia de quedarnos sin seguridad y por lo cual cualquier cosa que nos llegue a pasar, pues culpamos al gobierno del estado de Sonora por su negligencia, por su apatía en este tema de nuestros desaparecidos. ¿Por qué? Porque después de hacer este hallazgo y de visibilizarlo ante ellos, nos han quitado la seguridad que tenemos permanente y la seguridad para que resguarden nuestras búsquedas. Estamos haciendo un trabajo que le corresponde al gobierno y lo mínimo que tienen que hacer es darnos la seguridad que necesitamos para seguirlo haciendo. Alfonso Durazo le hicimos el llamado y no nos ha hecho caso, no nos ha dado respuesta. Está en su tercer informe, pero nosotros estamos en nuestras búsquedas continuas, las que hacemos diariamente con esperanza de encontrar a nuestros hijos. Porque mi hijo es un hombre muy amado y no me van a atemorizar para que deje de buscarlo. Lo voy a buscar hasta encontrarlo o hasta que Dios me lo permita. ¡Gracias!